En noticias de última hora, un grupo de manifestantes, policías y madres de policías se dieron cita en una serie de manifestaciones que ya llevan por lo menos cinco días, cinco días donde reclaman a Laida Sanzores, a la titular, por la titular Marcela Muñoz, como la titular de la seguridad de Campeche. ¿Qué es lo que reclaman? Malas condiciones, poco material para trabajo, abuso derivado de un operativo que se llevó en un penal de Campeche en donde señalan policías, mujeres, que no se les avisó con tiempo qué es lo que iban a hacer en el penal y ya las estaban esperando con machetes, fueron agredidas y Marcela Muñoz es quien encabezaba esta llegada al penal sin preparativos y le empezaron a reclamar a Laida Sanzores todo esto, lo que derivó en manifestaciones de supuestamente el pueblo de Campeche. Y digo el pueblo de Campeche porque es la información que se ha dado al respecto, quieren tumbar a Laida Sanzores por doquier, empiezan a intentar sacar raja política de estos menesteres y pues bueno, vamos a hablar de todo esto y más, más adelante vamos a ver el secreto que se reveló después de cinco años, el presidente de la república no quería hablar del tema, pero no le quedó de otra. Y pues bueno, aquí tenemos el tema de Laida Sanzores, finalmente se llevaron a cabo una serie de manifestaciones, vean ustedes, y se volvió tendencia, esto es parte de lo que se vivió en Campeche. Bueno, para quien no radica en Campeche, yo en lo particular me traté de informar más, parece una lucha justa, elementos de la policía pidiendo mejores condiciones de trabajo, técnicamente no hay nada de malo en ello, sin embargo, voces, diferentes voces, han dado su opinión al respecto y todo indica que esto es un mitin para reventar a Laida Sanzores. Se enojó la gobernadora Laida Sanzores, es lo menos que debe hacer Laida Sanzores en estos momentos, guardar con postura es lo propio, no exacerbarse en los comentarios. Laida Sanzores pidió a los manifestantes que invitaran a sus madres a reclamar eso, yo no estoy de acuerdo en el proceder de Laida Sanzores, pero entiendo el disgusto, entiendo la molestia, son reventadores. Por supuesto que Laida Sanzores iba a responder de esa manera y generar, por ejemplo, también reacciones en cadena. Bueno, hay un punto muy importante, amigos, amigas, esto que me empezó a oler mal desde que empecé a ver todos los comentarios de la derecha conservadora. Es más que obvio que es un evento para reventar a la gobernadora Laida Sanzores, no les gustó, y aquí van los puntos de referencia. Primero que nada, ¿quién era el gobernador en aquel momento? En aquellos tiempos, el prianato, Alejandro Moreno Cárdenas fue humillado, sobajado, evidenciado en lo que Laida Sanzores llama el famoso martes del jaguar. Lo malo del martes del jaguar es que no se tomaron acciones inmediatas, es decir, convirtió un tema de justicia en un tema, vaya, polémico, o sea, giró todo en torno a la polémica, mas no se tomaron acciones inmediatas. ¿Qué quiero decir? Está muy bien el programa de Laida Sanzores, correcto que lo hayan evidenciado, sí, pero legalmente no procedieron. Y como no procedieron, ¿qué es lo que pasó? Alejandro Moreno toma la pauta y dice, bueno, que se vayan al diablo porque ahora, como no me hicieron nada, como me salí con la mía, pues puedo reventar al gobierno en turno, al gobierno de Laida. ¿Verdad? ¿Que no es lo mismo? Bueno, Alejandro Moreno tomó básicamente la pauta para de inmediato canalizar esas oportunidades que le dio Laida, o más bien dicho el gobierno campechano, para hacer su desmadrito. Y hoy se levanta el cuello. No, ojo, no estoy diciendo que Laida Sanzores tenga la culpa, pero sí de mediatizar el caso y de no tomar acciones legales. Entonces, eso, eso es lamentable. Sin embargo, aquí vemos la respuesta de Alito Moreno, quien dice, Campeche es tierra de gente buena y noble y que se enorgullece de su paz y valora su tranquilidad. Ante la incompetencia del gobierno de Morena, la ineficacia de su gestión, Hoy se realizó una protesta ciudadana pacífica, que es reflejo del hartazgo social por el retroceso en logros conquistados en materia de seguridad. Mi respaldo total a su justo reclamo, es evidente que los campechanos no están dispuestos a quedarse cruzados de brazo mientras pierden sus tesoros más valiosos, la seguridad y la paz ciudadana. Eso es parte de lo que señala precisamente Alejandro Moreno. Lamentable, repito, pues aquí él puede decir lo que sea, la seguridad es un tema que han canalizado como punto de apoyo y marco de referencia para hacer campaña, para hacer proselitismo. Se entiende, pero caray, no hay que ser caraduras. Lo que está haciendo Alito Moreno es reventar al gobierno de Laida que en estos momentos están apoyándose de que el presidente López Obrador no puede admitir ningún juicio práctico al respecto. Dicho de otra manera, el INE lo castigaría si hablara de estas manifestaciones. Entonces, Laida Sanzores no tomó acciones inmediatas y hoy, como consecuencia, tiene que apechugar, se dice coloquialmente. Tiene que apechugar porque Renato Sales no tomó acción inmediata. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Pues tienes que aguantar vara, se dice coloquialmente. Llegó Alito, aprovechó la coyuntura, aprovecha el tema político y da un golpe certero a Laida Sanzores. Que la vaya a tumbar o no, eso ya depende, por supuesto, de la acción inmediata de Laida Sanzores. Pero la respuesta que emite, encabronada, porque así lo estaba y yo la entiendo, todos somos seres humanos, sin embargo, ella tiene una responsabilidad mayor que es ser gobernadora de Campeche. Entonces, este señor aprovechó y ya le dio en el punto de inflexión. O sea, dice, las marchitas le molestan a Laida, pues ahí le vamos a picar las costillas, las marchitas incomodan. Todos los medios replicando al unísono una y otra vez que Campeche en estos momentos está ingobernable. Vean ustedes, son las imágenes. O sea, gente de Estados Unidos, nuestros paisanos van a decir esto es obra de la gobernadora Laida Sanzores. No hay punto de referencia en la justicia. Tiene razón, vamos a votar por el PRI o por MC. Eso fue lo que provocó un poco la indulgencia. Dicho sea de paso, es un buen gobierno. En materia de seguridad ha dado resultados. El único detalle fue haber dejado viva a la liebre, como se dice por ahí. Entonces, como dejó viva a la liebre, él va a seguir haciendo su desmane, porque Alito controlaba a la policía desde adentro en Campeche. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, van a seguir haciendo sus desmanes. Están enojados al interior de la policía porque llega Laida, barre, limpia, pero es como cuando echa insecticida. Laida echó insecticida a esta secretaría de seguridad y las cucarachas, los ratas, empiezan a llorar. Es normal, es normal que esto pasara. La respuesta de ayer de Laida no me pareció, repito, pues se lo hubiera tomado con toda tranquilidad, como el presidente a veces juguetea, esto fue obra de Alito. ¿Y qué más vas a hacer, Laida? Digo, pregunto, lo pongo sobre la mesa, porque ya sabemos que fue Alito, ya sabemos que fue el PRI, ya sabemos que ellos estaban manifestándose. Debe haber acción inmediata, si no, todo lo demás es puro bla, 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 hueco, banal, sin sentido. No me digas que Alito robó, denúncialo, procede. Caray, tan fácil está la nomenclatura. Se están ahogando con un vasito de agua. Se están ahogando con un vasito de agua y bueno, aquí lo hacen saber. Este usuario llamado Alexis Daniel nos revela lo siguiente, Campeche está entre los tres estados más seguros del país, es cierto, o sea, hay trabajo de por medio. No tiene sentido la protesta de la policía, de algunos elementos de la policía, lo único que tiene sentido es que Alito está detrás de todo esto. Tú conoces a esta policía porque estuvieron bajo tu mando, o sea, aquí hay puntos de apoyo, referencias que donde le dan con todo Alejandro Moreno. O sea, desde el momento que yo vi, a ver, cómo es posible que se manifestaron en Campeche y toda la derecha está publicando todo eso, ya me olía a un montaje, pero no sabía a qué grado llegaba. Entonces, a qué grado llegaron de inventarse falacias. Aquí les voy a poner, Laida Sanzores, en Twitter está la tendencia, ¿no?, en donde todos están lanzándose en contra de Laida Sanzores por lo mismo, porque no se procedió cuando debía hacerse estas manifestaciones, no lo hicieron. Cuando debieron encarcelar a Alito, no lo hicieron. hoy simplemente hay que, pues, tragar pinole, pues no, no hay más, no hay más. Lamentable, yo soy el que más se disgusta con eso porque apoyamos en todo momento a Laida Sanzores y ahora, pues tiene que sufrir este tipo de embates, no hay respaldo de los campechanos o parece muy apático el ambiente, hay que poner mano firme. A ver, quiénes son, hay que investigarlos, adelante. No, hombre, hay muchas maneras de no caer en provocaciones, de no verse mal ante el público, de no reaccionar con encabronamientos y de sentenciar con mano dura estas acciones, ¿verdad? Que son inaceptables, inadmisibles en un proceso electoral. Esto es pura faramalla política. no se vaya usted con la finta de que es una manifestación justa, ¿no? Si vemos a los chayoteros dando réplica, pues aquí algo huele mal, ¿no? Algo huele mal y así finalmente se da a conocer cómo en Campeche, aquí está la tendencia, cómo en Campeche están denunciando estas acciones. O sea, vean ustedes, todos son usuarios de la derecha conservadora replicando, ¿no? Que, ah, sí, Chayusena Uresti dice, cientos de personas salieron a las calles a manifestarse contra Laida Sanzores, o sea, esto es lo que provocaron los medios, Ciro Gómez Leiva, todos hablando sobre el tema que ya lleva cinco días, o sea, una manifestación pacífica, tiene tomas aéreas con drones, tiene una campaña publicitaria en medios que de ochenta mil pesos no baja, ¿qué, qué pasa aquí? Bueno, pues ahí está, son minoría, son minoría, pero quieren hacer ver qué es todo el pueblo de Campeche, cuando esto no es así. Repito, bueno, vamos a más información amigos.